Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecores TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Luego de los brotes de influenza aviar en Sonora, el Senacica ya está haciendo los preparativos para poner en marcha el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, con el objetivo de controlar y erradicar nuevas incidencias. En seguimiento a estos trabajos, el Organismo de Agricultura actualizó los requisitos para la importación avícola desde Estados Unidos, reduciendo las restricciones del estado de Georgia a solamente el condado de Somter. La FAO reportó que en los últimos 12 meses, el avance de la influenza aviar H5N1 dejó un saldo de 12.5 millones de aves muertas y sacrificadas en Latinoamérica y el Caribe, por ello reiteró su llamado a la Unidad Internacional contra el Virus. Luego de reportarse nuevos brotes de influenza aviar H5N1 en Francia, sus autoridades elevaron a alto el nivel de emergencia sanitario, por lo que todas las aves comerciales deberán ser alojadas en espacios interiores para evitar la propagación. Empresas procesadoras en Estados Unidos ganaron una indemnización de casi 18 millones de dólares por parte de la industria del huevo, para remediar una conspiración que incrementó artificialmente los precios en la década de los 2000. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.